Dentro de ti, todo lo que veías Bienvenidos a Isha de Tel, Mujer, Casa de Dios Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia Conduce Dulce Rocío Cepera Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana Iniciamos Isha de Tel, Mujer de Dios Isha de Tel Guardadas en el corazón Te necesito Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya Hola, muy buenos días Hermanos, es un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes una vez más Mi nombre es Jessica Yuniva Rojas López El día de hoy nuestra hermana querida y amiga Dulce Rocío Cepeda no podrá estar en estos momentos con ustedes Pero desde aquí Dulce te mandamos un gran saludo Y siendo para mí una bendición estar con todos ustedes transmitiéndoles este tema Que ojalá, verdad, no sea de nuestra ayuda, con la ayuda de Dios Pero sobre todo compartiéndoselos con todo mi corazón Y dándoles el tema que se llama Exprésate Y que se haga valer toda tu necesidad Esperando que sea de todo su agrado En sintonía de Coinonía Radio A 800 AM Y pues primero que nada hermanos Me gusta iniciar, verdad Con una oración pidiéndole a nuestro Padre A nuestro Padre Que siempre guíe nuestro caminar Que guíe nuestra mente Y que con su Espíritu nos dé toda la sabiduría que necesitamos Para transmitir y para llenarnos de todo lo que necesitamos Y poder ser bendecidos de su presencia Aquí en la Tierra Para poder entablar todas las relaciones con nuestro prójimo Y sobre todo Te pedimos que en este día estés presente Que nos enseñes con ese corazón tan grande que tú tienes Para guiarnos con todo tu poder Y transmitirnos unos a los otros Las relaciones que tenemos con los demás Los sentimientos que tenemos Y poder estar presente cada día con tu presencia Y pues primero que nada sabemos hermanos Que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros Sus hijos Cada uno de nosotros sabemos, verdad Que somos especiales en su corazón Y que tú eres un hijo Y yo y cada uno de nosotros Herederos de toda esa gloria que tiene para todos nosotros Pero yo a ti hermano te hago una pregunta El día de hoy que estás ahí Te pregunto si alguna vez tú Que quizás en estos momentos te sientes solo O te sientes desamparado ¿Has sentido la necesidad verdaderamente de relacionarte Con algunos otros seres de otra forma? Quizás teniendo un contacto físico más estrecho Con ganas de que te abracen De que te acaricien O quizás te has sentido considerablemente Un poco lleno de gozo a la vez Pero a la vez con una necesidad de ser valorado Y de ser tomado en cuenta por los demás Yo te voy a preguntar a ti hermano ¿Cómo están tus relaciones con todos los que te rodean? Aquí es importante reconocer Que entre más nos conozcamos a nosotros mismos Pues lógicamente estamos dándonos la gracia De conocer qué necesitamos día con día Y comunicárselos a esos seres que están cerca de nosotros También te puedo hacer una pregunta En determinado momento Si tú estás consciente de cuáles son esas necesidades Que tú tienes Para saber satisfacerlas Y sobre todo darle prioridad en tu vida Porque las necesidades hermano Pues no solo nos van a guiar a nosotros También son las decisiones que nos van a hacer Tomar en algún momento determinado nuestra vida Para crecer Y para construir relaciones sanas Que es lo más importante Que es lo que quiere Dios que disfrutemos aquí El conocer todas las necesidades Que nosotros tenemos Pues es obtener ese poder personal Que Dios nos da Ese poder personal Para estar junto con los seres queridos Para estar con todas las personas Que amamos Para relacionarnos en nuestros trabajos Con las comunidades O con cualquier hermano Que está presente delante de nosotros Generalmente creemos Que algunos seres humanos No necesitan nada ¿Verdad? O que no necesitan a nadie Porque los vemos muy bien Pero verdaderamente Cuando todos tenemos Nuestras necesidades satisfechas Pues nos llevan a ser personas sanas Y felices Pero también es importante ¿Qué hacer mientras esas necesidades Las vas cubriendo en tu corazón? ¿Qué hacer en ese espacio Mientras no llegan? Y en estos momentos ¿Verdad? Te pido que reflexiones Que reflexiones verdaderamente En tu corazón Que le digamos a nuestro padre Que nos revele Día con día Cuáles son esas necesidades Que nosotros tenemos En nuestro interior Y que verdaderamente Muchas veces Pues ni siquiera Las conocemos ¿Cuántas veces Llegamos a un lugar Y decimos Yo no necesito a nadie O yo ya no necesito más O no necesito ayuda O no necesito ser apapachado Por alguien Yo estoy bien Y verdaderamente Tenemos necesidades Que ni siquiera Nosotros mismos Estamos conscientes De que las tenemos Algo muy importante Que debemos de reconocer Dios nos ama Así como somos Te ama así como eres Con esos errores Con esas virtudes Con todo lo que tú eres Así te ama Así me ama Dios ¿Y qué queremos decir Cuando necesitamos Expresar algo? Fíjate bien hermano Generalmente Cuando tenemos La necesidad De expresar algo Verdaderamente Lo que estamos expresando Es lo que realmente En nuestro interior Deseamos Es un deseo grande Que tenemos que Mirar ¿Qué es? Identificar ¿Cuál es ese deseo Que se transmite Por medio de una necesidad? En veces piensas También Que necesitas A otras personas ¿Verdad? Pero cuando las necesitas No es sinónimo De que Seas fuerte O seas débil ¿Qué te quiero decir Con esto? ¿Cuántas veces No nos limitamos A decirle a alguien Te necesito? Porque en el fondo De tu corazón Quizás Tú estés pensando Bueno Si yo le digo A esta persona A mi amigo A mi mamá Que la necesito Pues me va a ver Pues me va a ver débil Me va a ver Que no puedo Y mejor me limito Y no lo hago O muchas de las veces También Creemos ¿Verdad? Que si vas a Darle la ayuda A ese ser Que está necesitando Algo de ti Quizás Tú digas Bueno Se lo voy a dar Porque yo soy Más fuerte Que él Entonces caemos En esas situaciones Erróneas ¿Verdad? Porque El sinónimo De necesitar A alguien ¿Verdad? Es eso que deseamos Tener Eso de que deseamos Estar Desgraciadamente En la sociedad Hoy en día Vivimos Algo Muy Muy Negativo Porque Generalmente Confundimos El amor ¿Verdad? Confundimos Las intenciones Y conforme Vamos creciendo Nos damos cuenta Que no es así ¿Por qué? Porque muchas de las veces A lo mejor Alguien necesita Un abrazo Alguien necesita Una palabra Una palabra De aliento Alguien necesita Ser tocado Una palmadita En el pecho Que te dé tu hermano Que esté al lado O simplemente ¿Verdad? Que pongas tus sentimientos Externados Con otra persona Y generalmente La gente Lo toma mal O se burla O lo interpreta ¿Y cuántos de nosotros Hermanos No nos limitamos Ante esa situación Para evitarnos ¿Qué van a decir O qué van a pensar Los demás de nosotros? Y esa necesidad Ese deseo Que teníamos Verdaderamente Pues se queda guardado En nuestro corazón Y verdaderamente No lo externamos Y por eso Es un problema social Es un problema social Que se presenta Aquí En todas partes En las familias En las escuelas En las iglesias Y que verdaderamente Pues es algo Muy hermoso Sentirte necesitado De abrazos De cariño De amor Y saber pedirlo De una forma sana ¿Verdad? Pero hay que saber Que de verdad Eso es lo que Nos hace sentir bien Eso es lo que Nos hace sentir Humanos Eso es lo que Nos hace sentir El compartir El verdadero amor De Dios Cuando las familias Generalmente Te llegan Y te dan un abrazo Te dicen Aquí estoy Hermano O estás triste Y te permite Llorar en tu hombro Sin decirte nada Darte ese consuelo Generalmente Es algo hermoso Pero muchas de las veces Lo interpretamos mal O también Muchas de las veces Verdaderamente Ese abrazo Lo sientes Con una Mala intención Y pues Dios Te da el poder De decir No ¿Verdad? Porque tampoco Vas a permitir Que se te dé Un ejemplo Un apoyo De consuelo Con unas palabras De maltrato ¿Verdad? O un apoyo Supuestamente De amor Cuando quizás Te digan Alguna majadería Pues es algo Que tú no vas a permitir Y lógicamente Pues es bueno Que sepas decir Que no Cuando algo te incomoda Cuando algo No te hace sentir bien Y lógico Si eres un adolescente Pues alejarte Y contárselo a alguien ¿Verdad? Para que te pueda guiar Y si eres una persona adulta También Para que no guardes Ese resentimiento Es importante También Que nos demos cuenta Cómo nos sentimos Cuando estamos Con los demás Sentimos Que tenemos Cosas en común Con ellos Sentimos Que nos gusta Estar con ellos También es importante Aprender de los demás Porque cuando Nosotros compartimos Todo lo que sabemos Todo lo que sentimos Nos regalamos La oportunidad De que esas personas También nos hagan A nosotros Dar La sabiduría Que ellos traen El aprendizaje Que Dios quiere Que adquiramos Por medio De ellos Y por eso Es importante Darnos cuenta Que aquí no estamos Solos No venimos Solos Es importante Saber Que siempre vamos A necesitar De alguien Y por eso Muchas de las veces Tenemos La necesidad En nuestra vida De sentirnos Diferentes De sentirnos Diferentes Y separados También de vez En cuando ¿Por qué? Porque muchas de las veces Lo que compartimos Con los demás Nos hace sentir bien Bien a nosotros Y cuando nos hace sentir bien A nosotros Hermanos Pues también nos hace sentir bien Al compartirlos Y dárselos A los demás Por eso es importante Que te des cuenta Que es lo que necesitas En tu vida El día de hoy Esta tarde Te pido que reflexiones ¿Verdad? Y antes de De irnos Reflexiones Que es lo que Verdaderamente necesitas Si necesitas Relacionarte Con otras personas Si necesitas Quizás Ser tocado O tocar A unas personas Pertenecer O sentirte Perteneciente Con los demás Ser diferente Y ser separado Nutrirte E interesarte Con otras personas Y también poder ayudarlas O sentirnos valorados Y amados Yo te pido Que lo reflexiones Y después del corte Lo analicemos El programa Ishabetel Mujer Casa de Dios Regresa después De la pausa Regresa después De la pausa Gracias Al apoyo De tu diezmo Hemos construido Juntos Proyectos Que nos benefician A todos Hemos sido Colaboradores De la esperanza Formando mejores Seres humanos Continuemos Construyendo El futuro De nuestra iglesia La casa común Que recibe A todos De un corazón Generoso Nacen las buenas obras Gracias por tu diezmo Lo poco de uno Hace lo mucho De todos Diciembre Dos Dos Tres Cincuenta Así de sencillo Es ayudar A sostener La evangelización Colonia Radio Alzando la voz Para evangelizar Tres cincuenta pesos Al día Para nosotros Hacen la diferencia Uno Dos Tres Cincuenta Ya estamos Ya estamos de regreso Comunícate con nosotros Y haz tus comentarios Llama Comunícate Seis cero ocho Treinta y seis cincuenta y dos Continuamos Hola que tal Estamos de vuelta En este programa Isabetel Saludándonos Desde cabina Diciéndoles que pues Un saludo Desde aquí A nuestra compañera Dulce Rocío Que hoy no pudo estar Con nosotros Pero estamos con el tema Exprésate Que se haga valer Tu necesidad Enviándoles a todos Nuestros hermanos Un gran saludo A Casa Betania Que están en servicio Deseándoles un magnífico Mes lleno de amor Donde constantemente Trabajaremos Precisamente este tema Poniéndolo en práctica Con nuestros hermanos Necesitados Que llegan a nuestra casa Y pues Hermano Que te puedo decir El tener el poder De nuestras relaciones Y nuestra vida Y saber elegir Lo que es En verdad Es bueno para ti Pues es una responsabilidad Verdad Que realmente tenemos Y que La podemos llevar a cabo Con la ayuda De nuestro Señor Y pues Después de habernos llevado Esta tarea Y que hayas reflexionado Verdad Este Reconociendo ¿Cuál es la necesidad ¿Cuál es la necesidad Que tú tienes? ¿Qué es la necesidad Que sientes? Hay que saber También reconocer Cómo Cómo la identificamos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces A lo mejor tú Tú en casa Dices Algunas veces Pues yo necesito Estar solo Pero realmente Esa persona Al estar sola ¿Verdad? Quizás lo que más Se está esperando Es un abrazo O alguna palabra Bonita ¿Verdad? En esa necesidad De querer estar ahí Y muchas de las veces Pues Lógicamente Alguien llega ¿Verdad? Queriendo darle Ese abrazo Ese apapacho Y Generalmente Pues se deja abrazar Por él Porque realmente No quería estar solo O Quizás Cuando alguien Expresa ¿Verdad? Que no tiene ganas De salir con los amigos ¿Sí? O con la pareja Pues es Es respetable También Porque se siente Diferente Y tiene la necesidad De estar separado Un momento De estar consigo mismo De estar en esa intimidad Con Dios O también Cuando te sientes Que no haces Nada importante Quizás es lo que Realmente Cuando lo expresas O lo dices Como una necesidad Lo estás haciendo Realmente Para que Alguien te diga Que bonito Lo haces O te sientas Valorado O te sientas Admirado O quizás Muchas de las veces Cuando Estás queriendo ser Niño Nuevamente ¿Verdad? Porque lo que necesitas Es ser apapachado Ser acobijado Acariciado ¿Verdad? Lo que le damos Precisamente A un niño Para poder cubrir Esa necesidad Entonces Aquí lo importante Es identificar Precisamente Qué es lo que Lo que necesitamos Verdaderamente Y una vez Identificado Expresarlo Expresarlo Como es ¿Sí? No enmascararlo Con otra necesidad Para que no sea vista O para que no sea cubierta Es importante ¿Verdad? Darle La importancia A las decisiones Que vamos a A tomar En nuestra vida ¿Por qué? Porque eso Es lo que nos va a hacer Sentirnos orgullosos Orgullosos de nosotros Durante el día Y por eso es importante Conocernos a nosotros mismos Pero también es importante Que aprendamos A reconocer Esas necesidades Y si es posible Hermano Yo te recomiendo Que tomes Una Un papel Una nota Lo escribas ¿Verdad? Para que tú Lo tomas en cuenta Para que tú Te des cuenta Que las pequeñas cosas Muchas de las veces No las valoramos A veces creemos Que necesitamos Las cosas más lejanas Las que Nos falta mucho tiempo Por cumplir Y no nos enfocamos En las pequeñas cosas En el aquí Y en el ahora ¿Verdad? Un ejemplo Que te voy a poner A lo mejor tú Lo que necesitas Es un desayuno rico Y no tienes nadie Que te lo haga Y te lo haces tú Y dices Bueno, hoy me voy a hacer Un desayuno delicioso ¿Verdad? Necesito un desayuno Y aplaudirte Esa necesidad Que tú cubriste Cubriste el día de hoy Pero por lo regular No tomamos en cuenta Las cosas pequeñas Que necesitamos Nos enfocamos Por lo regular En las más grandes ¿Verdad? Y sabemos que hay un Dios Que nos ama Así como somos A lo mejor No podemos cubrir Algunas de las veces Esas necesidades Que Dios tiene Para nosotros Porque Él ya las conoce Él ya sabe realmente Que nos necesitamos Necesitamos en cada momento En cada instante Y lo que nos está dando Es la oportunidad La oportunidad de nosotros Descubrirlo Por eso muchas de las veces Es importante La meditación Esa meditación La oración De ponernos En la presencia ¿Verdad? Tanto de nuestro padre Como nuestra madre Para poder Tener en contacto Esas necesidades Ponerlas ante ellos ¿Verdad? Para que intercedan Por nosotros Y que el padre Cubra esas necesidades Que realmente Si lo va a hacer Dándonos la sabiduría Y dándonos las herramientas Y poniéndonos En los lugares correctos Para poderlas tener Generalmente también No nos damos cuenta ¿Verdad? Que como hijos de ellos Merecemos vivir Todas esas ventajas Yo les preguntaba Hace rato ¿Verdad? ¿Cuál era la importancia De relacionarte Con otras personas? Porque muchas de las veces Necesitamos relacionarnos Y no sabemos Cómo acercarnos Porque tenemos miedo Quizás A que nos vayan A rechazar A que nos vayan A decir Este No te quiero Y simplemente No nos damos El permiso De integrarnos A un lugar A una sociedad Que realmente Necesitamos Estar ahí Y por eso Es importante Reflexionar Si tú necesitas Estar Con personas Con amigos Con familiares Con trabajos ¿Verdad? Y por cuál es la razón Que tú no lo has hecho Que no lo has llevado a cabo Descubrir Que hay en el fondo ¿Verdad? De esa necesidad Para romper esa barrera Y poder llevarla a cabo Otra necesidad Como te comentaba Que importante es El abrazar A los demás El estar con los demás ¿Verdad? El que cuando ves A un ser querido Que quieres Abrazarlo simplemente Externarle tus sentimientos Decirle que lo extrañas Decirle que lo amas Decirle que hace mucho No lo miras Que quieres mirarlo A los ojos Ese contacto físico Que es tan importante Es una necesidad primordial Pregúntate Si tú lo llevas a cabo Si en el corte La detectaste Pues mira el fondo Del cual ¿Por qué no te arriesgas Hermano? ¿Por qué? Porque Dios nos mira Todos los días Dios nos contempla Todos los días Y Dios nos abraza Todos los días Con todos los regalos Que nos brinda Pero es importante Por eso Conocerlo a Él Para detectar Precisamente Que si esa necesidad Está siendo cubierta Y podemos satisfacerla Otra necesidad También es Pertenecerte Y sentirte Uno entre los demás ¿Por qué? Porque en donde quiera Que tú estés Es importante Que tú te sientas Tomado en cuenta Que tú te sientas Valioso Ante ese ser Ante ese hermano ¿Sí? Y por eso Debes conocerte A ti mismo Date el permiso De saber Qué sientes De darte Esos espacios Y recalcar Escribiendo ¿Verdad? Verdaderamente Qué necesitas En el día Para estar feliz Qué necesitas En ese día Para poder Hacer lo que te gusta Nutrirnos También Con otras personas Que ya tienen Esta sabiduría ¿Verdad? Y colaborar quizás Con ellas Para ayudarlas Y a la vez Recibir esa misma ayuda Para ti Es tan hermoso Ponerte al servicio De Dios Ponerte al servicio De una comunidad Porque realmente ¿Verdad? Te das cuenta Te nutres Intensamente De la sabiduría Compartes ¿Verdad? Y a la vez Pues valoras Y te valoras A ti mismo Le das valer A esas necesidades Que tú tienes Y consideras Tú mismo La importancia Que tiene el valor Lo que significa El significado Que tiene para ti La vida Y el significado Que tiene para los demás Y compartir ese amor Con todos esos seres Para sentirnos amados Los unos a los otros Y lógicamente Tener el poder ¿Verdad? Como lo mencioné Hace rato De sentirte valorado Tú eres el único Que tienes el poder ¿Verdad? Para elegir Lo que quieres En tu camino Sabemos que todo ser humano Como lo mencioné Al inicio Tenemos las mismas Necesidades De sentirnos valorados De sentirnos amados De sentirnos felices En donde quiera que estamos Y nosotros tenemos Y nosotros tenemos El poder De elección ¿Verdad? De elegir Verdaderamente Qué es Lo que a nosotros Nos hace sentirnos así Qué es Lo que necesitamos Y qué debemos De hacer Como responsabilidad Nuestra Para llegar A ese caminar Para llegar A esa solución De lo que realmente Queremos De lo que realmente Podemos ¿Verdad? Y está a nuestro alcance Porque muchas de las veces Estamos pensando Que un ser O alguien Va a venir a cubrir Esa necesidad Que nosotros tenemos Y en realidad A través de los demás Sí podemos Obtenerla Pero no depender De que ellos Vengan a cubrir Esa necesidad ¿Por qué? Porque esa necesidad La tenemos Nosotros mismos Y es una necesidad Que representa Fíjate bien hermano Representa la acción Que tú Quieres llevar a cabo Un ejemplo Lo que te comentaba A lo mejor En la soledad Quieres llevar a cabo Ese abrazo De un hermano ¿Verdad? A lo mejor En la enfermedad Quieres llevar a cabo El perdón De esa persona ¿Verdad? Y una liberación Personal Que es lo que necesitas ¿Verdad? Entonces es importante En las acciones Las acciones Que estamos tomando Para liberarlas Para tenerlas En nuestro corazón Lo que de verdaderamente Tenemos que tener Que es el amor de Dios ¿Verdad? Y el amor de Dios Es para todos El amor de Dios No te excluye a ti Quizás no te excluya ¿Por qué? Porque Dios A cada uno Nos creó Para ser amados Para estar en esta tierra Para compartirla Para bendecir Todos los regalos Y los frutos Que tenemos Día con día Y también María ¿Verdad? Con ese cuidado De madre Que está siempre Con nosotros Abnegada Y intercediendo En cada minuto De cada necesidad Nuestra Y aquí lo importante Es ponernos En la presencia De ellos Cada día Para saber En dónde estamos Para saber comunicarnos Y si nos podemos Comunicar a través De nosotros Con nuestro padre Pues podemos Comunicarnos Con los demás Por eso Te invito A que conectes Tu corazón Y que después Del corte Analicemos Todo este tema El programa Ishabetel Mujer Casa de Dios Regresa después De la pausa Regresa después De la pausa Concierto navideño Con el coro Del monasterio Madres brígidas De Tecate El 19 de diciembre En el instituto Colbe Colonia El Florido Los esperamos Con los brazos abiertos Con toda la alegría De nuestro corazón Queremos que Brindarles a ustedes Un momento Pues De navidad Que compartan Con nosotros La navidad Para mayores informes Para mayores informes Llamar al 664 189 7734 Vamos a comenzar Desde las 3 de la tarde Vendiendo unos deliciosos platillos Para que vayan con su familia Y disfruten de una deliciosa comida El concierto va a ser a las 5 de la tarde Concierto navideño Con el coro del monasterio Madres Brígidas De Tecate Gran oportunidad de apoyar a Coinonia Radio Tenemos 3 premios para ti Un auto Mini Cooper Modelo 2012 Pocas millas Segundo premio 500 dólares Tercer premio 300 dólares ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares Te lo llevamos a domicilio O si gustas Lo puedes encontrar En 3 puntos Artículos religiosos Juan Pablo II Frente a Catedral del Centro En Maxi Frutas En la central de Abastos Local 37 Pregunta por Noé Rubalcaba ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samy's Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia También tenemos También nos puedes llamar Al 608-3652 O al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel El día que se darán a conocer los resultados Será el 12 de Diciembre Después de Misa de Siete Aquí en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización Ya estamos de regreso Comunícate con nosotros Y haz tus comentarios Llama Comunícate 608-3652 Continuamos Te necesito Es que no hay nadie Quien pueda Secar mis lágrimas Buenas tardes amigos Pues es un gusto Seguir acompañándonos Aquí en su programa Yxabetel Saludando y haciéndoles ver ¿Verdad? Este Que Dulce Rocío Pues no está presente Pero aquí estamos Compartiendo el tema Exprésate Y haz valer Tu necesidad Este Les quiero enviar Un cordial saludo Principalmente a Alejandra Gamboa Que nos dice pues que está interesante El programa Le mandamos muchos saludos Alejandra Y también le enviamos saludos A todos Los hermanos del taller Soy Libre Tras tu conciencia Está mi esencia Especialmente a alguien Que me pidió que la saludara A Sandra De la Torre ¿Verdad? Y pues deseándoles felices Fiestas también a ustedes Para que sigan creciendo En la fe Y en el amor de Dios Y pues aquí estamos ¿Verdad hermanos? Realmente Analizando Lo importante Que es Que sepamos Que necesitamos Primero que nada Debemos reconocer ¿Verdad? Como hijos verdaderos Que a quien realmente Necesitamos Es a Dios Como les decía Con anterioridad Sabemos que Él nos conoce Nos ama como somos Y te dice que quiere Algo para ti Siempre Él tiene un plan perfecto ¿Verdad? Él lo elaboró para ti Y uno de ellos Pues fue el día de hoy Que nos estás escuchando Dios tiene un poder Grandísimo ¿Verdad? Para Para precisamente Saber lo que tú necesitas Lo que es importante Para ti Dios Reconoce Que Sabe Que lo que va a pensar Lo que vamos a pensar Al actuar ¿Verdad? Con nosotros mismos Incomparablemente Jamás Va a ser con Con la misma forma Que el plan Que Él tiene Para nosotros Lo más importante Hermano Es reconocernos eso La necesidad Que tenemos de Dios Y que necesitamos De conocerle Porque muchas de las veces Estamos en algunos lugares Y decimos Bueno yo si creo en Dios Yo voy a misa Yo estoy con Él Pero realmente No nos Atrevemos A acercarnos Un poquito más a Él Un poquito más A conocer Cómo es Ese hermano ¿Verdad? Que está ahí Con nosotros Y lógicamente Que nos enseñe Todo el amor bendecido Que tiene para cada uno De nosotros Generalmente Estamos sordos No vemos Pero Él Nunca va a dejar De insistir Nos va a estar Invitando Una y otra vez Hacia Él ¿Verdad? A que nos dejemos Amar por Él A que confiemos En Él Como un verdadero Hermano ¿Verdad? Y como un verdadero Padre También ¿Para qué? Para necesitar De Dios Y atender Y contarle A Jesús Esa necesidad Que tenemos A lo mejor Tenemos la necesidad De pedir por un hermano Enfermo Que no está En nuestras manos Pero sabemos Que si está En la necesidad De Dios Atenderlo ¿Verdad? Y Dios nos escucha ¿Verdad? Lo escucha a Él A lo mejor A nosotros No nos escucha Por la forma En que lo solicitamos O lo pedimos Pero A Jesús Siempre lo va a escuchar Y por eso Es importante ¿Verdad? Estar cerca de Él Y sabemos Que el Padre Va a tomar La mejor decisión Si es para ti Si es para tu felicidad Si es para tu amor Él sabe Lo que está haciendo En tu caminar Porque Él nos ama Como todo Padre No dudes Que como todo Padre Siempre va a querer Lo mejor para ti Y yo hermano Te digo Que si tú has pensado En algún momento Que no mereces Acercarte a Jesús Acercarte Porque quizás ¿Verdad? Lo necesitas Tanto Tanto Como cada uno De nosotros Pero Piensas Que no mereces Pedirle algo Porque quizás Nunca estuviste En su vida Con Él Pues te hago Decir lo contrario Hermano Ve y acércate Porque es por quien Más viene Tú no esperes Acercarte a Él Porque Él va a llegar A ti En cualquier momento Y Él va A llegar A cubrir Esa necesidad Y recibelo Con tu corazón Ábrele ese corazón No le cierres La puerta Porque no le va a interesar Que nunca hayas estado En tu vida En su vida Él no te va a juzgar Él no va a hablar De ti Él sabe Que eres un ser Necesitado De amor Necesitado De comprensión Necesitado De afecto Necesitado De dones ¿Verdad? Para vivir Tranquilamente Vivir con gozo Vivir con paz Aquí en la tierra Él te da un valor Inmenso A cada necesidad Tuya Y muchas de las veces No lo sabemos Creemos que Nadie va A darle importancia A esa necesidad Por pequeña Que sea A lo mejor Nada más Lo que necesitas Es una escucha De unos minutos Y quizás Esa necesidad Para ti Es muy grande Pero para el otro ser Puede ser muy pequeña ¿Verdad? Y generalmente Nosotros no le damos Ese verdadero valor A mí me sorprende mucho Cuando la persona me dice Es que lo que yo te digo Jessy No es importante Claro que es importante Porque si está saliendo De tu boca Si está saliendo De tu corazón Es porque es importante Porque tú eres importante Para Dios Tú eres importante Para mí Tú eres importante Para otro ser humano Me preocupa también Cuando alguien quiere Externar un sentimiento Quiere llorar contigo ¿Verdad? Generalmente eso se da Con un duelo Con una pérdida Con una Con una Se puede decir Este Un fracaso ¿Verdad? Que hayas tenido En tu vida ¿Y qué sucede? Lógicamente Quiere ser escuchado Quiere ser Atendido Ese sollo Ese llanto Que quiere salir De tu ser Y generalmente Pues Es una necesidad Que tenemos ¿Para qué? Para después ser Consolados Para después ser Acogidos ¿Verdad? Y verdaderamente Nos da miedo Acercarnos Por eso es importante Primero conocer El amor de Cristo ¿Por qué? Porque Él así nos ama De la misma forma Que yo te estoy Compartiendo hermano Él así Él así nos Acoge Él así mismo Nos consuela Él así Nos mismo Nos escucha Y lo hace a través De otro hermano Lo hace a través Del silencio Lo hace a través De la meditación Tú no sabes En la forma Que Él va a llegar A tu vida Lo único Que te pido Es que lo escuches Que lo escuches Verdaderamente Con tu corazón ¿Por qué? Porque desde niños Sabemos que estamos Conscientes Sabemos que tenemos Esas necesidades ¿Verdad? Que quizás De niños No lo aprendimos Porque no supimos Cómo Como lo comenté Al inicio Esto es un problema Social En el cual viene De generación A generación Y no aprendimos A cubrir Esas necesidades Y pero también Nos cuesta Pedir ayuda También nos cuesta Acercarnos A las personas Que ya lo hemos Estado trabajando Durante todo este tiempo Con la gracia de Dios Con el apoyo De Él ¿Verdad? Y con la integración Para que nos dé Precisamente La madurez Que necesitamos Para pensar ¿Verdad? Que se nos manifiesta A través de estas necesidades Porque Hay que tener Consciente Que cuando Las necesidades No se cubren Vienen las manifestaciones ¿Sí? Y las manifestaciones Son las que Verdaderamente Nos hacen daño Como cuáles Pues los resentimientos ¿Verdad? Los resentimientos Se van generando Por no haber externado Ese amor ¿Sí? Y pues los resentimientos Nos generan Enfermedades También Otra también Otras manifestaciones Que pueden ser Pueden ser Culpa Este Que venimos cargando Con ella ¿Verdad? Toda la vida Y esas manifestaciones Se vienen Desarrollando Desde nuestra niñez Hasta la edad adulta Y no nos permite ¿Verdad? Cada vez Nos permite Que el sentimiento Se encierre Cada vez más En nosotros mismos Y no salir De él Por eso La solución Hermano Es expresarlo Trabajar Para expresarlo Y para expresar También se trabaja Muchas de las veces Creemos Y vemos ¿Verdad? En los demás A veces situaciones Que si Mira qué bonito Se abraza Aquella pareja Mira qué bonito Qué bonito Le refiere El problema Que siente Pero muchas de las veces No nos ponemos A pensar Que esas personas Lo aprendieron Lo aprendieron También ¿Verdad? Con modelos sanos En el cual Pues eligieron Eligieron Tener relaciones Sanas Tener relaciones En donde puedan Desarrollar Ese amor ¿Verdad? Y donde puedan Transmitirlo A las personas ¿Verdad? Que realmente También no lo tienen ¿Por qué? Porque el hermano Que no te da Esa tranquilidad O ese gozo O esa necesidad Tuya También es el que Más necesita De ti Por eso es importante Tanto la oración Para orar por ellos Para pedir por ellos ¿Verdad? Para entregárselos A Jesús Y que sea él ¿Verdad? El encargado Que le lleve al Padre Con nuestras oraciones Todas esas necesidades Que tú si miras Que las tienen Y que tu hermano Todavía no tiene La capacidad De pedirlas ¿Verdad? Y es importante Que estemos atentos Estemos atentos A las necesidades De los demás ¿Por qué? Porque eso es lo que va A crear la felicidad La armonía Que tanto requiere Nuestra sociedad Eso es lo que va A necesitar ¿Verdad? El medio En que nos rodea Para poder nosotros Ser transmisores Para poder nosotros Estar en paz Y preocuparnos Verdaderamente Por nuestro interior Por eso Hay que conocernos Hay que valorarnos Hay que darles Nosotros El valor Que si tiene La necesidad Mínima que sea Hermano Mínima La necesidad Que tú tengas Aunque para los demás Sea una tontería Aunque para los demás Sea quizás Algo lejano A ellos Para tu vida No debe de ser así ¿Por qué? Porque está dentro De tu corazón Y dentro de tu corazón Está Dios Aunque en estos momentos Tú sientas que no Aunque en estos momentos Tú creas que Dios No es para ti Ahí está ¿Verdad? La importancia de esto Es que le abras tu corazón Para que puedas sentir Esas paz Para que puedas sentir Esa armonía Y que lógicamente Cada paso que des En tu vida Nunca te olvides ¿Verdad? De que Dios está ahí Por eso Externar ¿Verdad? Ese valor Esa necesidad Es importante Pero no la vamos A poder externar Si nosotros No valoramos ¿Cuál es la necesidad? Y vuelvo a reiterarte Valora esa necesidad Que tú tienes Mínima que sea El día de hoy Empieza hoy Y mañana Empieza mañana Y así sucesivamente Hasta que te des cuenta Que las necesidades Más pequeñas Son cubiertas Cada día Se van a ir cubriendo Las más grandes Por eso hermano Pues abraza Ese hermano Que tienes ahí Abrázalo Al que tienes al lado Porque hay una necesidad En ti de amor De afecto Y esa es el amor De Dios Regresa El programa Ishabetel Mujer Casa de Dios Regresa después De la pausa Regresa después De la pausa Elevamos Nuestra oración De gratitud A Jesús Buen Pastor Por el don Del ministerio De 50 años De vida sacerdotal De nuestro arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Desde el comienzo Del tiempo El hombre ha estado Fascinado por la abeja Que puede producir Sustancias Que han sido usadas Para propósitos médicos Y alimenticios La miel más pura La miel más pura Es la natural A la que no se le quita El polen Ni la jalea real Que contiene Pues como regla Los gérmenes No crecen en la miel pura Miel silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608-3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Estás escuchando Coinonía Radio Son las 2 de la tarde 42 minutos Ya estamos de regreso Comunícate con nosotros Y haz tus comentarios Llama Comunícate 608-3652 Continuamos Buenas tardes Pues ya estamos aquí En el último segmento Del programa Isabetel Verdad Saludando a todos Nuestros amigos De TAFED Los talleres Arquidiocesanos En duelo Que acaban de culminar Verdad Con esta gran bendición Agradecidos Por esta labor Verdad Tan hermosa Que tienen Con los necesitados De tanto amor De Dios Bueno Pues estando Platicando Sobre el tema Sobre el tema Expresate Y haz valer La necesidad Pensamos Que las necesidades Generalmente Han sido manifestadas Las hemos estado Manifestando siempre Y pues Verdaderamente Si las manifestamos Desde su origen Pero quizás Con miedos ¿Verdad? Con miedos ¿Por qué? Porque Generalmente Tenemos miedo Al rechazo De alguna de las veces Y nos puede generar Lo que realmente No deseábamos ¿Verdad? Un ejemplo Que les voy a poner ¿Verdad? Cuando una persona Pierde un ser querido Y siente la necesidad ¿Verdad? De ser abrazado A personas Con ese mismo Que atravesaron Ese mismo dolor Que pueden llegar A esa empatía ¿Verdad? Y esas personas Por lo regular Necesitan abrazos Necesitan mucho cariño Día con día Mucha ternura ¿Verdad? Pero en realidad Pues sienten miedo Pedirlo Y se conforman Quizás por un Estoy bien Estoy tranquila ¿Verdad? Pero esconden Dentro de sí mismos Una soledad tremenda Un vacío ¿Verdad? Porque sabemos Que ese ser querido No va a venir a cubrirlo Más sin embargo Si puede llenarse Con mucho amor de Dios A través de los demás Y esas personas Lo ven normal No se dan cuenta ¿Verdad? ¿Por qué? Porque requieren Un trabajo Un trabajo De duelo ¿Verdad? Un trabajo Que directamente Podría apoyarlos Mucho en su bienestar Emocional Y sobre todo En la paz ¿Verdad? Y en la armonía Que merece su corazón ¿Cuántas veces también? Muchas de las veces Queremos decirle A un ser querido Como te extraño Como lo mencionamos ¿Verdad? Pero quizás Te da miedo Arriesgarte No te arriesgas No te da miedo Dar ese paso Tan grande De decirle Pues yo te necesito A ti hermano ¿Verdad? Y aunque no estés Conmigo Ven a apapacharme ¿Verdad? Déjame apapacharte A ti Yo te necesito A ti ¿Verdad? Y muchas de las veces Pues no todos los seres Van a estar dispuestos Y también Hay que recordar Que nosotros No vamos a cambiar A los demás ¿Verdad? Y respetar Respetar las decisiones Cuando alguien No lo desea ¿Verdad? No lo quiere Pero sí buscar Lo que tú necesitas Enfocarte en ti ¿Verdad? ¿Para qué? Para poderlo tener Para poderlo transmitir Y para poderlo Recibir De la misma forma Es importante También Que conozcas ¿Verdad? Que te conozcas A ti mismo Para que busques Esa autenticidad Que tú tienes Esa originalidad Y reconocerte Así como eres ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo regular Es algo que comúnmente No hacemos No nos reconocemos No nos aplaudimos Quienes somos Lo que aprendemos Lo que decimos Hasta nuestras equivocaciones ¿Verdad? Reconocerlas Reconocerlas con amor No con No juzgándonos ¿Verdad? Reconocernos Que somos humanos Y que en algún momento De nuestra vida En este caminar Estamos aprendiendo ¿Verdad? Pero de la mano con Jesús Para hacernos responsables Con amor Y ofrecer ¿Verdad? Ofrecer ese mismo amor A los demás A nuestro prójimo ¿Por qué? Porque es importante Es como Depositar amor En un frasco En un banco ¿Verdad? Y sabemos Que todo eso Que depositemos Es el amor Que vamos a recibir Nosotros ¿Por qué? Pues a quien no le gusta Hermanos Ser amado ¿Verdad? A ti te encanta A mí me encanta Este Tener esa armonía Pero hay que aprenderla A tener ¿Verdad? Es Hay que invertirle Y para invertirle ¿Verdad? Pues hay puntos Que son importantes Uno de ellos Viene siendo Mostrar el interés Por ese ser Mostrárselo De alguna forma Hay muchas formas De mostrar el interés A las personas Puede ser Con una palabra Puede ser Con un detalle Puede ser Con una Llamada telefónica Con una presencia En fin Que le demuestres Que le demuestres Que te interesa En esa escucha En esa verla A los ojos Cuando estés Con ella ¿Verdad? En esa En ese contacto Directo Y no en ese Dar la espalda ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dar la espalda Pues te está representando Hasta cierta forma Un daño Un dolor Y acuérdate Que es importante Que tú vas a Ver por tus necesidades Entregándoselas A Dios También otra forma Que puede ser Es expresándole Todo tu cariño O mantener El contacto ¿Verdad? Por algún medio Claro ¿Verdad? Este Que no Te limiten Las circunstancias Un ejemplo Me ha tocado ver ¿Verdad? De familiares Que no se miran Viviendo en un estado Y otro en otro Pero culpando A la distancia Culpando a la distancia Sin embargo Necesitándose El uno al otro Cuando pueden hacer Ese contacto Expresándole La necesidad Tan grande De amor Que tienes De ese ser Aunque esté tan lejos ¿Verdad? Quizás pidiéndole Perdón Por no estar ahí Quizás externándole Ese sentimiento Que tú le vas a dar Valer Que tú Para ti es valioso Quizás decirle ¿Verdad? Las razones Por las cuales No puedes estar Pero expresarles Cuántos los amas Cuántos los quieres Cuántos desearías Estar ahí Pero muchas de las veces También hermano Tenemos que respetar ¿Verdad? Respetar las decisiones Que toman los demás Y para ello No dejarles de dar De ese amor A lo mejor Con una imagen Con una carta A lo mejor Con una flor ¿Verdad? Por medio ahora Con los medios de comunicación Como lo es Facebook Como lo es El correo electrónico En fin Buscar la forma Que le haga llegar El mensaje Aunque esa persona Esté cerrada En su corazón Tú sigue fluyendo Tú sigue dándolo Porque no sabes Cuando el Señor Vaya a llegar A esa persona Otra viene siendo Mostrar el aprecio ¿Verdad? Como tú eres realmente No tratando de cambiar Para los demás Tomando en cuenta Al otro ser También como es No siendo egoístas ¿Sí? Aquí lo importante Es precisamente Externarlo Decirles Compartirles Como tú eres ¿Sí? En la forma Que tú lo expresas En la forma Que tú lo dices Está bien ¿Por qué? Porque esa es la forma Que tú tienes En este momento No te pongas A buscar la forma De los demás Otra Con sentido del humor ¿Verdad? Porque el humor Es importantísimo Muchas de las veces Es importante Pues Hallarle ¿Verdad? El lado positivo De las cosas Y muchas de las veces ¿Cuántas veces te dices No te rías De esta situación Pero te da risa Y externar Ese sentido del humor Que puede haber ¿Verdad? En determinado momento Porque necesitas reír Necesitas divertirte Necesitas sentir gozo Con lo que haces Gozo con tu trabajo Gozo con tu servicio Gozo con tu familia Necesitas externarlo ¿Verdad? Y preocuparte Por ese ser Darle atención ¿Por qué? Porque si ese ser Se está acercando a ti A pedir ayuda Darle esa atención Que necesita ¿Sí? Detener un poco Lo que estás haciendo Y darle la atención Que te está pidiendo Aceptar a la persona Respetándola Eso quiero que tomes En cuenta mucho Porque muchas de las veces Creemos que vamos A cambiar al otro ser Que lo vamos a A cambiar De forma de ser Y no es así Hay que aprender A respetar su forma De ser Y ser menos Extremistas Cuando sucede Una situación Generalmente Somos extremistas Y nos llenamos De mucho enojo Y de mucha ira Eso se aprende También a ir Mediando la situación A ir conociendo ¿Verdad? Que el ser extremista Pues lo único Que va a lograr Es alejarme más ¿Sí? O enojarme más Con mi hermano Y si no me voy A ese extremo Y me doy mi tiempo Para mí Para analizarlo Vuelvo a retroceder El tiempo largo Que le di Hacerlo más pequeño Y manifestarle Que necesitas Alejándote ¿Verdad? Y diciéndole Que estás listo Para hablar ¿Sí? Con esa persona ¿Por qué? Porque para hablar Con un ser De tus necesidades Tienes que estar lista Tú Y mirar Si la otra persona También está lista Mientras no esté lista La única recomendación Que te doy hermano Es que lo escribas Que lo escribas En un papel Por eso Escribe Yo te invito ¿Verdad? Pregúntate esta tarde Esta noche Ponte en meditación Y pregúntate ¿Qué necesitas? ¿Sí? Y pues no A mí no me gustaría Dejar de pasar ¿Verdad? Este programa Porque lógicamente Esto nos va a ayudar A mejorar Toda tu estima Y pues en Este 8 de febrero Los invito a todos ustedes En Casa Betania Va a haber un taller Precisamente para adolescentes ¿Sí? Que se llama Yo trabajo mi autoestima Y es uno de los temas Precisamente que trabajamos ahí Es para adolescentes El teléfono es el 681-5584 Y pues Es tan importante Trabajar estos temas Porque nos damos cuenta ¿Verdad? Que Que Afuera no nos lo enseñan En la escuela No lo vamos a aprender No lo vamos a aprender Quizás En una sociedad Cultural O en una sociedad social Como es una fiesta Entonces es importante Tomar esos tips Que damos Como anota ¿Verdad? Todas tus necesidades Para irlas palomeando Y decir Mira ya Ya Esta necesidad Que yo tengo Ya vale Ya la doy a valer yo Y por lo tanto Se va a transmitir Pero Es importante Que lo aprendamos El cómo hacerlo Porque muchas de las veces No es que no sepamos No tenemos las herramientas Todavía no las adquirimos ¿Verdad? No es que seamos ignorantes Tampoco ¿Por qué? Porque No las tenemos ¿Sí? Si las tenemos Y las ignoramos Entonces sí lo somos Pero es un aprendizaje Que Dios nos va a poner A través de estos medios A través de todos los talleres Que se dan A través de la iglesia A través Sobre todo De la palabra de Dios Así es que te invito hermano Que te acerque Si es un honor Para mí ¿Verdad? Haber estado compartiendo Este espacio Con todos ustedes Agradeciéndole a Coinonia Radio Agradeciéndole a Dulce Rocío Por su invitación Pero sobre todo A Dios ¿Verdad? Por tenerlo en mi corazón Por estar aprendiendo Día con día Y por poderles compartir A ustedes Un poquito Un poquito De lo que Cada día Aprendemos Nos regala ¿Verdad? Y nos hace muy felices De poder brindarlo A los demás Pero sobre todo Nos hace muy felices En nuestro interior ¿Por qué? Porque nos hace Conocernos a nosotros mismos Por eso te hago La invitación hermano A que te acerques A que te acerques A lo desconocido Y no temas Porque recuerda Él va por todos Sus hijos No por unos No por otros Y te agradezco a ti Dios cada día Por estar en mi corazón Y por todos los que están En nuestro servicio Muchas gracias Y les deseo Muy bonita tarde Y muy bonitas fiestas Navideñas Y chavete Guardabas dentro de ti Todo lo que veías Y chavete Mujer Casa de Dios El destino de la humanidad En el tercer milenio Se decidirá en el corazón Y la mente De cada mujer Que sepa Y pueda desarrollar Su genio femenino Al servicio De una civilización De amor Beato Juan Pablo II Hasta nuestro próximo encuentro En Y chavete Mujer Casa de Dios